El flechazo final Para así mostrar tu pizarra No muestres tu pizarra Wendy Ya vino el flechazo Flechó con una persona Pero no hubo segunda cita Wendy Hoy venís por tu segunda cita Obvio Vamos a ver qué pasa ¿Lo querés mostrar? Pará, pará, pará ¿Querés mostrarlo? Sí Bueno, por eso Pará, pará, pará Vamos con Sebastián No, Camila Vamos con Camila entonces Pará Vamos con Camila Camila, te voy a pedir Por favor, Camila Que te desvuelta Sin mostrar tu pizarra Camila También Camila vino Flechó Cualición del amor Y no hubo segunda cita Camila Hoy venís por tu segunda cita Sí ¿Pusiste a alguien en esa pizarra? Sí Te voy a pedir Por favor, Camila Que la cuenta de tres Vos no, Wendy Vos no A la cuenta de tres Desvuelta tu pizarra A la una A las dos A las tres Ahora, Camila Bueno, muy bien Sí Hay alguien en esa pizarra Así que vamos directamente A la persona que está Escrita en esa pizarra Date vuelta, Sebastián Papucho ¿Qué es lo que ves en la pizarra de Camila? Mi nombre Porque ella te eligió, Sebastián Vos la elegiste A la cuenta de tres Te voy a pedir, por favor Que des vuelta tu pizarra A la una A las dos A las tres ¡Haya! Ah La verdad que no siento pena por Camila Porque ella me elige Pero antes se contradijo en todo el programa Elijo a Wendy Porque no se contradijo en todo el programa Porque me gusta cómo está vestida Y porque me gusta mucho su voz Ahora sí Vamos con Wendy ¿Habrá elegido a Sebastián? Camila, muchas gracias por venir En serio Gracias Nuestra ganadora Van a ver varias citas Adelante Y si querés volver a flechazo Celo, no hay problema Te esperamos con los flechazos abiertos Pero Wendy Wendy A vos te digo, Wendy ¿Pusiste Sebastián en tu pizarra? ¡Pará, pará, pará! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Wendy, da vuelta a tu pizarra! ¡Ay, ay, 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 ay No sé qué dio Sebastián para elegirme porque yo en un momento le tiré gonda ni nada Seba Gracias por venir, en serio Volvés cuando quieras Dale Ahora muy bien Wendy puso el nombre Vamos al nombre que puso Wendy Nos está costando conseguir flechazos repechados A ver Matías, querido, date vuelta, por favor Sin mostrar tu pizarra ¿Qué lees en la pizarra de Wendy? Mi nombre ¿Estás contento? Sí, sí, sí ¿Por qué estás contento? Porque la elegí a ellos también ¿Da vuelta tu pizarra? ¡Sí! ¡Salió la gente! ¡Qué decidido que es Matías! Sí, está contento porque él la eligió a ella Eso es lo que dijo Uf, me eligió Estoy muy contento, la verdad Creo que se va a dar con ella La voy a poder conocer Y ojalá Que Nos demos un beso Bueno Ya tenemos el primer flechazo del programa Ahora le voy a pedir, por favor A Rocío y a Javier Quiero el segundo flechazo Le voy a pedir que se den vuelta, chicos Al mismo tiempo, mostrando la pizarra 3, 2, 1 Ahora, dale Muestren la pizarra ¡Muestren la pizarra! ¡Sí, sí, sí, sí! Le alejo a Rocío Porque la verdad Tuve mucha química Con el tema del baile La charla Muy fluida La verdad que me sentí Cómodo con ella Bueno, muy bien Señorías y señores Hoy tenemos dos flechazos Le agradecemos a Sebastián Y a Camila Gracias por haber venido Pero yo me quedo con ellos ¿Sí? Así que por favor Dejen sus pizarras A un costado Y peguen la vuelta Porque Ustedes saben que solamente Una pareja va a decisión del amor Vamos a él Vamos al desempate Con el juego De las coincidencias Vamos primero con Wendy Y con Matías Ustedes ya conocen el juego El corazón rojo Y el corazón verde ¿Sí? Yo les voy a leer una pregunta Y ustedes tienen que decirme Si coinciden Si coinciden Levantan el corazón verde Si no coinciden Levantan el corazón rojo ¿Comenzamos? Apúrense Porque cada coincidencia Son cinco mil pesos Más que se le suman al beso Si es que hay Y es que hay una decisión del amor ¿Estamos? Estamos Bien Un, dos, tres Comenzamos Comida agridulce Traje con zapatillas Helado de menta granizada Cine en la primera cita Clavace el visto Amigos con derecho Pizza con anana Salir con el ex de un amigo ¿Podrías vivir sin internet? ¿Pierce en zonas íntimas? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, muy bien Entrado todas las coincidencias Aguárdenme Porque ahora vamos con Rocío Y con Javier ¿Ya tienen los corazones en la mano? Ahora vamos con ustedes chicos ¿Están preparados? Sí A la una A las dos A las tres ¡Vamos! Sombrilla en la playa Intimidad en la primera cita Tirirí El que cocina no lava Tatuaje con el nombre de tu pareja Vacaciones en carpa Dormir con mascotas Dormir con mascotas Selfie con filtro Al cine solo Saludo con beso y abrazo ¡Tiempo! Entraron todas las coincidencias Señoras y señores Ahí está A ver Vamos a ver Qué pareja va a la final Señores Ante todo quiero decirles a los cuatro Gracias por haber venido Y confiar en flechazo En la búsqueda de la segunda cita de ustedes Pero quiero decirles que solamente una pareja Hoy va al sillón del amor Y esa pareja fue La pareja de Rocío y Javier Metieron todas las coincidencias Che Bueno muy bien Matías Wendy Wendy y Matías Vuelvan cuando quieran Y yo me quedo con Javier Y con Rocío Vení para acá Vení para acá Javi querido Ahí está Bueno prepárense porque nosotros nos vamos al sillón del amor Con un chasquido mágico Ahí va Sí Claro que sí Dicen que la tercera es la vencida Pero acá hubo una segunda Porque también hubo una primera chicos Bueno gracias por buscar esa segunda cita Y volver a confiar en Siempre hay que confiar en el amor Siempre hay que confiar en el amor No me digan Así que de las 10 coincidencias Tuvieron 10 coincidencias O sea el beso de ustedes Si es que hay besos Es de 50 mil pesos Me estás jodiendo No de verdad Tienen 100% de efectividad chicos Así que No lo apocran Les voy a pedir por favor que se miren ahora Y voy a preguntarle primero a Javier Javier querido ¿Le querés dar un beso a Rocío? Obvio, obvio, sí Ahora vamos a preguntarle a Rocío Rocío ¿Le querés dar un beso a Javier? Bueno muy bien A ver chicos Son 30 segundos No se tienen que separar Porque pierden el premio A la una A las dos ¡Chapé! Me encanta el beso Es apasionado Es un beso tranquilo y muy dulce Y son los besos que a mi me gustan como tipo novela El beso con Javier Sinceramente No fue muy lindo Tenía mal aliento Y además No me gusta que me metan la lengua de una Tiempo, tiempo, tiempo Qué beso dulce Che Javier querido Muchas gracias En serio Gracias por venir Bueno muy bien chicos ¿Le ha pasado malito? Sí Espectacular ¿Va a haber segunda cita acá? Sí ¿Después me la cuentan? ¿Se la voy a contar? No se corten Cuéntenme por favor Bueno muy bien Gracias por haber venido a Flechazo Y a ustedes les digo gracias por acompañarnos Esto fue Flechazo Amor Oculto Yo siento que con Javier hay onda La verdad es que hablamos un montón Quizás un poco lo que pasó después del beso Hablando No charlamos tanto nosotros de ciertos temas Y vi que charló más de cosas sexuales con otra compañera Y a mí me molestó Porque si quedaste conmigo Hablás de temas sexuales encima con otra chica Y además es feo O sea Si querés conocer a alguien Y estás hablando con otra chica de esos temas La verdad que a mí no me va No puedo creer que una chica que vio que nosotros flechamos Además yo re buena onda con ella Y después va y le tira onda Y encima le habla de temas sexuales adelante mío Y le tiró la onda O sea Yo me doy cuenta Y la verdad que si me invita a salir No tengo ningún problema en aceptarlo Camila se le tiró el lance Ella es muy sexual Le gustan mucho los hombres Le gustan todos Es lo que dice A mí me cayó un poco incómodo Y me doy cuenta O sea Acarto me preguntaba también Si me gustaba o no él Y me di cuenta O sea Ella sabe que yo quedé con él Y fue Y se le tiró el lance O sea Es obvio Yo me doy cuenta Como mujer lo sé No le espero la actitud Me confunde Entonces ya ahora No sé cómo A ver El tiempo de conocerlo Vamos a tener el tiempo de conocerlo Eso es obvio Pero a veces Está el tiempo Por ahí estás haciendo amistades Hablan temas que por ahí A uno no le gusta A otros sí le gustan Y van sacando sus conclusiones Pero eso no significa Que yo ya me enganche Como una persona así Me desilusionaste La chica se te tiró el lance O sea No soy boluda Soy mujer Estoy súper angustiada Porque él Le siguió la corriente a ella Además Dijo otras cosas Como que él quiere formar una familia Pero a mí no me demostró eso Porque dijo que las bailarinas No sé qué Pero él Me dejó bien en claro Que si aparece una chica Que es bien sexual Se le va a tirar Rocío cree en el amor romántico Se enamoró de Javier Pero la verdad es que Javier Para mí quería la plata El beso Fue lindo Me gusta un poco más tranquilo Pero bien Dentro de todo La verdad que Quedé La verdad que No sé dónde meterme Porque yo sentí un beso apasionado Un beso que Que fue con Con mucha dulzura Me gustaba o no ¡Gracias!